Muchas gracias por continuar en Sintonía de Noticias a la UNA-PM. Vamos a darle información referente a la Corte Suprema de Justicia. Según el presidente de esta entidad, ha dicho que en el Pleno de Magistrados se decidió dar trámite al antejuicio en contra de Giselle Reynoso después de la solicitud emitida por el Ministerio Público y también por la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. Estaría a cargo un juez pesquisidor para realizar el caso. En resolución de fecha de ayer, este se acordó a admitir para su trámite y se designó al presidente de la Sala Segunda de la Corte de Apelaciones. ¿Quién es el magistrado? El magistrado es el abogado Gustavo Adolfo Dubón Galvez.